buenas tardes amigos mi nombre es Fernando Giraldo de TecnoElectronic continuamos con el segundo vídeo ya miren como retire la resistencia yo les enseñe varios métodos pueden utilizar el soplete de refrigeración que hemos hecho en el primer vídeo pero necesita ayuda a otra persona para que a medida que esté caliente aquí jale la resistencia hacia abajo podemos utilizar el modo de fractura que es coger con un cortafrio y empezar a romper la resistencia así de esta manera o sea no así sino aquí vemos donde se dañó mire se fracturó la ranura porque la van a secar el agua la cohesa así y vas a abrir pero pedazos pequeños allí así tienes que fracturarla sería otro método y después sacarlas esta la saqué con el método forzado salió esta que estaba buena salió pues entera entonces ya utilizas el método que quieras vamos a ver la diferencia de las resistencias que trae esta greca con las nuevas las nuevas vienen con los famosos racores esto es lo que llamamos un racor 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 vea entonces qué pasa estas venidas soldadas con estaño aquí ahí se ve toca ampliar los huecos otra sería retirar los racores sería otra opción con un soplete retirarlo pero yo por lo general amplio los huecos para que me quepa este racor entonces la diferencia es esta para que sepan cuando van a reparar una greca que la diferencia entre los de los racores entonces por eso cuando yo hago esta siempre guardo una resistencia de estas con racores para tener la medición procedido con si no tiene motor tool le tocaría con un taladro o que hace la manera con un taladro o motor tool y empiezo a ser a lo mejor originales son pequeños y estos son los huecos para la nueva resistencia entonces vamos a ver el proceso más o menos empiezo a hacer esto y empezamos a hacer la medición del racor vamos a ver hasta donde este ya me entro mire ya tengo el hueco para esta para la nueva resistencia ya este me casa como vemos vamos esto preciso ahora toca para palpear este otro entonces ese es el proceso de ampliación de los orificios para la greca para la resistencia tratar de hacerlo lo más circular posible para que no nos quede en fugas entonces la idea es ampliar los huecos que quedan más amplios para meter nuestro de acuerdo ya tienen que sacar el tiempo ahí vemos ahí vemos que ya entra normal vea ya nos cabe esta esto precisa porque está duro sacarla entonces ya en el próximo video ya estarán los huecos estarán amplios y montaremos la resistencia con sus respectivos empaques a veces cuando quedan fugas debemos utilizar silicona una silicona tipo esta negra se llama silicona roja pues tiene un costo de de nueve mil diez mil pesos pero sin los empaques si los empaques de silicona no nos dejan fugas podemos dejarnos más los empaques entonces terminaré el proceso de agrandamiento de los huecos y ya en el tercer video les mostraré la instalación de las resistencias con sus respectivos empaques y las pruebas que debemos realizarles antes de armar la parte electric y de tapar entonces nos veremos en otro próximo video